Juan Francisco Requena Barrio Nuevo Juan Francisco Requena Barrio Nuevo ¿Por qué se llama Cenachería? Que lo presento el día 23 de abril en el Teatro Cervantes ¿Cenacherías? 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 Sin la S ¿Qué es eso? Pues eso es... Realmente viene por el Cenachero de Málaga No sé si lo conoces, que es una figura... Pues los Cenacheros antiguamente eran personas que iban con unos cenachos, colgados con unas cuerdas en cada brazo y iban pregonando el pescado para venderlo entonces hay un monumento que se llama El Cenachero y entonces pues le he puesto Cenachería porque para mí este disco me lo he tomado como el recuerdo que tengo desde la niñez de allí, de mi tierra porque como me imagino que sabe llevo muchos años fuera de mi tierra y ahora he vuelto he vuelto a recorrer las calles y todos los sitios donde yo iba desde pequeño y la verdad que me ya llevaba tiempo dándole vueltas y al final por eso le he puesto Cenachería porque al final mis Cenacherías son cosas que huelen a Málaga un personaje muy típico de allí y por eso el título ahora mismo del espectáculo y en proceso que está el disco ¿con qué edad te fuiste de Málaga, Juan? pues yo me fui con 19 años justo cuando acabé la mili me fui a Madrid allí estuve casi 10 años y después me vine a Pasarilla y hasta 6 años el inicio en Málaga ¿con qué profesores? porque no lo tengo claro es decir, en tus biografías aparece que empezaste con 12 años lo cual es una edad o incluso más con 15, 15 años o más empecé con 16 años eso es es decir, es una edad siempre he tocado siempre he tocado porque mi hermano mayor es guitarrista y al final pues desde que yo nací mi hermano ya tocaba entonces toda la vida escuchando la guitarra flamenca porque mi familia sí es verdad que todos han sido músicos desde mis abuelos eran todos pero todos de clásico y el primero que se aficionó al flamenco y de hecho hoy en día el profesor de conservatorio es mi hermano que con el que con el que empecé a aprender ¿profesor de conservatorio allí en Málaga? allí en Málaga sí él lleva toda la vida allí entonces es una pregunta que se me ocurre sobre la marcha teniendo sus antecedentes en la música clásica por cierto pariente eres de un buen amigo nuestro que es Rafael Aguirre el maravilloso guitarrista clásico Rafael Aguirre teniendo en cuenta esa parentela y que tu hermano es guitarrista clásico y además profesor de conservatorio ¿tú Juan dominas el lenguaje musical el escribir en pentagrama o la lectura? no no yo lo empecé de estudiar eso sí que lo empecé de bastante chico creo que con con 10 años y llegué hasta tercero eran 5 años en ese momento ahora mismo no sé cómo está la carrera de solfeo 5 años de solfeo efectivamente eran 5 años y en el tercero pues no sé me aburrí y decidí de quitarme y mis padres me dejaron que si fuera hoy en día alguno de mis niños no lo hubiera dejado porque al final de no practicarlo al final como todo pues se olvida y ahora mismo lo he hecho muchísimo en falta es cierto pero fíjate que curioso porque al final sí hiciste un poquito de flanco y algo queda seguro Juan y en ese sentido ¿fue tu hermano tu maestro o quién fue tu maestro en Málaga? en Málaga fue mi hermano yo no tenía un maestro así de continuo después de ir a algunas clases sueltas con Pedro Blanco que era el maestro que había allí en Málaga que fue el que enseñó a Tomatito y a todos los guitarristas a partir de ahí que han salido de Málaga pero fueron yo que sé serían como cinco clases sueltas además era una forma de que había allí yo que sé podría haber 40 guitarristas entonces tú entrabas por el método este de los números y eso ¿sabes? que no me acuerdo ¿cómo se llama? por la tablatura pues nada te daba una falseta que ya las tenía todas fotocopiadas una falseta de paco de tomate y te la daba y te iba y te la estudiaba en tu casa y después llegaba se la tocaba y te daba otra falseta ¿sabes? que era una metodología así un poco como express un poco express y que seguramente al lado de lo que luego has hecho que es estar con los más grandes y convivir con todos los más grandes del flamenco eso era muy lento porque tú desde luego después cuando te vienes a Madrid eso sí que es aprendizaje express porque te pones las pilas a lo bestia eso es una locura porque encima llego a Madrid y con el primer guitarrista que toco es con el viejín me imagino que sabes perfectamente quién es que era una barbaridad justo en la época que él estaba grabando su disco y bueno pues yo creo que ahí fue cuando me me cambió la mentalidad la forma de tocar todo vamos de entrada me dijo olvídate como toca yo me voy a venir todos los días tres horas antes del espectáculo y y prácticamente casi que empezamos de cero entonces pues le tengo que agradecer toda la vida lo que hizo por mí gratuitamente y sin conocernos de nada pero sí es verdad que era un niño que iba con muchísimas ganas de aprender con mucha humildad y encima pues eso coincido con uno de los mayores ídolos que tenía en ese momento porque yo vengo del acompañamiento al baile ya después me he desarrollado en otras disciplinas pero de lo que yo estaba haciendo allí en Málaga y lo que realmente mi hermano sí me enseñó fue tocar para bailar en plan de los tablados los valés y esa historia que en ese aspecto sí se lo agradezco a él porque fue una base muy importante para cuando ya llegué a Madrid pero es verdad que el viejín fue el que me cambió como si me hubiera ido a otro planeta a vivir bueno de hecho te fuiste al planeta a la cultura planetaria guitarrística de Caño Roto porque entiendo que entonces tienes mucho o algo de Caño Roto bueno yo realmente no me considero un guitarrista técnico al nivel que yo considero que está la guitarra de Caño Roto que para mí es una guitarra muy técnica el viejo pero sí que es verdad que es que me cambió la mentalidad yo siempre he intentado de buscar mi manera siempre siempre tanto en la técnica como en la composición es una de las cosas que siempre me he preocupado muchísimo de intentarlo por lo menos de no sonar a nadie de crear mi propia técnica al final yo la la otra técnica de alguna manera le llamo técnica común claro realmente al final hay como como decía Paco en Berkeley que escucha a uno y lo escucha a todos yo lo veo bajo mi mi humilde opinión lo veo un poco de esa manera para mí lo que me llama la atención y esto es cuando veo algo diferente tanto sea musicalmente como técnicamente y bueno en eso es lo que me ha ayudado a mí en abrirme la mente y en buscarme a mí mismo porque no me considero vamos de hecho no tengo para nada el sonido de Caño Roto y aquí se lo veo efectivamente efectivamente hay un momento también importante bueno hay muchos momentos yo creo que si la gente quiere saber la gente que nos ve la talla de Juan Requena con mirar en dos pedazos de columnas de Excel la cantidad de artistas del cante y la cantidad y la categoría de artistas del baile con los que has estado claro yo ya no te puedo decir qué artista te ha marcado más porque porque es que imagino que con la cantidad de figuras con las que has estado yo no sé si en algún momento es un poco como mentira lo que te iba a preguntar pero hay alguno que dices joder este bueno me has hecho el viejín pero no sé si hay algún momento de inflexión en tu carrera o todos son momentos de inflexión no 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 yo lo tengo bastante claro quién es la persona en el baile que me que me transforma no solamente en los conocimientos de baile porque gracias a Dios eso ya lo tenía yo aparte de que me aportó muchísimas cosas pero sí en creerme en creérmelo ajá directamente en vamos en ponerme a máximo nivel moral que al final sabes que es súper importante cuando uno siempre de mente está que no te cree que siempre te cree que todo el mundo es mejor que tú y esa persona fue Joaquín Grilo y encima que uno lo tenía como ídolo de verlo toda la vida con el maestro claro pues pues a mí a mí me marcó muchísimo vamos creo que él que hoy en día soy quien soy por él en ese aspecto es una persona que creo que tiene el don de sacarle lo máximo a cualquier artista al que a él se proponga de llevar le saca lo máximo que esa persona tenga y eso se lo tengo que agradecer toda la vida eso en el aspecto de baile ¿y en el cante? en el cante José Valencia sin lugar a dudas de hecho todavía seguimos trabajando juntos llevamos ya pues casi 20 años o 20 años trabajando juntos y lo que te digo yo venía del baile siempre me ha gustado el cante pero no no en plan de afición tú sabes profunda ¿no? claro y sobre todo el cante tradicional y en ese aspecto pues bueno fue la persona que confió en mí que me enseñó y que y que de hecho todavía sigue confiando en mí y eso otra de las personas que le tendré que agradecer de por vida lo que ha hecho por mí gratuitamente una vez que entrevisté al maestro que en paz descanse es Juan Avichuela y me dijo que para ser buen guitarrista de cante hay que ser hay que saber más de cante y ser más aficionado el cante que los propios cantadores en tu caso yo no sé si quién fue me has hablado de tu hermano pero yo no sé si existe algún modelo en el que te basabas o algún referente en el que te basabas del baile es decir un guitarrista generalmente suele tener más a mano o bien la guitarra por supuesto o bien el cante pero como que el baile se nos escapa muchas veces tanta coreografía tanto universo estético que va mucho más allá de casi de lo musical son verdaderos actores en muchos casos entonces dices en qué guitarrista te basabas tú para tirar un poco para aferrarte a algo o realmente es que tú eres muy aficionado al baile a mí el baile me encanta yo creo que todavía es lo que más me gusta también es verdad que han cambiado mucho los tiempos y es otro tipo de baile totalmente al que yo empecé y al que a mí personalmente me hace de disfrutar y el que me llega al corazón pero sí es verdad que desde pequeño pues siempre iba a ver a mi hermano que al final estaba pues con todos los valés de aquí de Málaga trabajando aquí en Málaga lo que hay es trabajar en los hoteles o había dos o tres tablados él también estaba en lo que era el jaleo de Mariquilla que por ahí han pasado pues todas las figuras de esa época incluido Paco y Camarón así que aquí por allí pasaba todo el mundo eso era de Mariquilla y la verdad que un poco que desde pequeño siempre me ha me ha vuelto loco el flamenco y al final eso lo tenía innato de alguna manera porque el ritmo lo conocía perfectamente que para el baile es totalmente imprescindible sin ritmo no puedes acompañar el baile porque todo es rítmico y modelo pues al final te voy a ser sincero igual que con todo igual que me imagino que los chavales que se aficionan ahora al flamenco a cualquier música al final tú te empiezas aficionando escuchando como lo lo más moderno que hay en ese momento eso también Camarón en una parte aficionó a muchísima gente después realmente si te gusta es cuando empiezas a indagar y te preocupa porque te informan de que si tú no tienes la base y no sabes de dónde viene esto en la vida puedes conseguir por lo menos lo que yo siempre me he planteado de intentar de crear mi forma para eso tienes que tener una base muy buena entonces en ese momento lo que te digo por mi referente en ese momento estaba Canales estaba a máximo nivel ¿quién iba con él? el viejín entonces en ese momento ya después me pongo a tirar para atrás y yo qué sé si desde Marote a Antonio que iba con Gade si había guitarrista para el baile impresionante de todas maneras no tiene que ver nada esa época la primera a por ejemplo ya la época de Antonio Canales que es otra manera de bailar era más acompañar el baile con Rajeo mucha fuerza después esto cada vez se ha ido transformando más en música de hecho es lo que te digo que yo hoy en día en un espectáculo de baile hay espectáculos que ni Rajeo entonces esto ha cambiado esto ha cambiado una barbaridad si hoy en día un guitarrista de baile y sobre todo de la gente más top al final es un solista sí sí efectivamente porque porque al final es un aurípico haciendo música complicada porque lo que te digo al final no está Rajeando no tiene descanso ha cambiado muchísimo esta historia y a eso voy Juan porque si tú te paras a pensar la cantidad de música que has compuesto y que has creado para tantas cosas no solo para el baile sino para acompañar cantadores plantear falsetas a mí me sale yo he hecho cuentas y me sale más que un disco tú tienes arroyo de la miel y estábamos hablando de que estaba antes que estábamos hablando fuera de la entrevista tenías ahí un disco en ciernes pero si tú te pones a sumar todo lo que has creado no sé si lo habrás grabado lo habrás almacenado en un disco duro pero teniendo en cuenta el nivel al que te mueves y con los artistas con los que te mueves la música que te sale da para unos cuantos discos ¿no? pues la verdad que sí lo que pasa que también tengo muy claro siempre he tenido muy claro en ese aspecto es que cuando voy a hacer un disco creo lo que voy a hacer para el disco es decir creo que al final cada cosa tiene su momento y está sacado con una intención y para mí al final a mí no me vale tampoco me vale porque al final también estás con gente que trabaja mucho que lo ven muchísimas personas que al final la mayoría porque tú sabes al final que este círculo es muy pequeño esa mayoría de personas son las que van a escuchar tu disco si estás grabando lo que ya has tocado en 300 teatros que ya te lo han escuchado todo el mundo para mí no tiene y siempre se nota ¿sabes? aunque la música esté a mucho nivel la del baile hoy en día yo lo noto yo lo noto cuando escucho a otros compañeros y a lo mejor no los he escuchado en directo de tocarlo pero sé que eso no es lo escucho y sé que eso no es un tema sacado para el disco ¿sabes? me suena a baile entonces intento de cuidar muchísimo eso tanto como las farsetas que grabo en discos de cante intento de no repetir nunca nunca creo que eso es muy importante por lo menos bajo mi punto de vista yo me pongo en tu agenda y digo madre mía un día tienes que acompañar a José Valencia y al día siguiente que es uno de los paradigmas del cante ortodoxo y por derecho uno de los grandes cantadores de su generación sin duda totalmente y al día siguiente te pones a acompañar a Israel Galván ¿cómo demonios se puede cambiar el Chile? ¿cómo lo haces? porque son dos referentes pero son de estéticas totalmente diferentes son dos mundos dos universos diferentes ¿cómo lo haces? totalmente pues no no te podría contestar no te podría contestar son muchos años los que llevo así trabajando con muchísima gente que son la noche y el día porque de Israel Galván a Farruquito pues imagínate es un extremo al otro pero a mí me gusta el arte siempre he intentado apreciar lo positivo que tiene cada artista y disfrutarlo al máximo porque siempre te llevas algo para casa que ni se te imaginaba que si ni se me pasaba por la cabeza y descubres algo en un momento dado que eso te vale para que tú lo filtres y al final parezca que es tuyo ¿sabes? pero que no me lo planteo no hago nada no simplemente pues si tengo que repasar cualquier espectáculo pues al estar tal día o con uno y con otro pues simplemente retomarlo dos o tres días antes lo justo porque si no es que no te da tiempo hacer tantas cosas como no te lo lleves de esa manera también me imagino que es un poco innato las capacidades ya no son técnicas sino mentales de estar preparado de memorizar porque lo que estábamos hablando antes como uno no sabe música ni te puede dejar ahí apuntar las cosas aunque sea para el mismo escenario pues al final está todo en esta cabecita bueno en la cabecita de todos todos hacemos más o menos lo mismo y fíjate claro muchas veces los artistas decís y nosotros también las personas que os entrevistamos decimos cada artista es un mundo cada gran figura del flamenco del cante del baile de la guitarra es un mundo un universo unos pensamientos pero claro tú conoces a muchos eres de los guitarristas que más artistas que más figuras conoces no sé si de todos ellos que son todos muy diferentes crees que hay algo que tienen en común cuando uno es tan grande como Farruquito como Israel Galván como José Valencia como El Viejín como todas estas artistas que tú conoces que tienen en común aunque tú les veas en el escenario y digas que no tiene que ver uno con el otro tú que convives con ellos y que tocas para todos ellos y sin decírselo a ellos tú notas que tienen algo en común a la hora de de vivir de como artistas de tienen algo que les que sin saberlo son iguales en algo yo en ese aspecto también lo tengo bastante claro son dos cosas las que creo que hace que un artista independientemente de las cualidades que tenga lo hacen que sea todo que es la afición y el trabajo yo no conozco de otra manera y para mí es lo que tienen todos que parecen que está cortado con el mismo cuchillo sí con el cuchillo de la afición y con el cuchillo del trabajo y después a partir de ahí te puede llegar o no te puede llegar puedes tener más cualidades menos cualidades más transmisión menos transmisión ya hay a partir de ahí hay miles miles de cosas que al final van a depender del gusto de la persona con que te veas pero lo que te hace de estar a ese nivel y de ser diferente a los demás yo bajo mi punto de vista es eso ser muy aficionado que al final lo que te hace de estar todo el día con esto si no es tocando escuchando viendo yo que sé y después pues lo mismo está todo lo que te queda del día trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y aún así tú sabes que al final nunca estamos contentos y a esa gente también le pasa lo mismo esa gente que son top a máximo nivel ya que tú dices madre mía de mi alma si esto está esto es la perfección cada uno en sus aspectos ¿no? yo creo que eso es lo que le hacen de que están todo el día liados todo el día pensando en esto todo el día hablando de esto todo el día buscando ideas nuevas mira qué es lo que hace mira la envidia no existe en esos personajes y la verdad que en ese aspecto yo me siento un privilegio porque gracias a Dios he tenido personas a mi lado que de hecho a mí y cada uno tenemos nuestros ídolos y yo no he podido tocar con Paco de Lucía ni con Camarón pero si he estado con una persona no voy a decir el nombre por los demás que si me ha hecho de sentir como si hubiera estado con ellos ¿sabes? porque es transportarte a a a la casa al lado de Dios claro exactamente exactamente oye Juan mucha gente muchos guitarristas que se dedican al baile o al cante al acompañamiento empezaron su carrera y no lo sé en tu caso si fue así haciendo concursos yo no sé si tú has hecho concursos o no hiciste concursos porque claro como empezaste con una edad poco ya con 15 16 años ya es una edad tardía un poquito tarde un poquito más estaría de la media por lo menos y mucha gente a esa edad pues a lo mejor incluso ya se ha presentado varios concursos en tu caso te presentaste después o no has participado nunca nunca me me he presentado un concurso me presenté es verdad que me ahora estoy recordando pero ya tendría yo veintitantos años largos creo yo cerca de 26 o 27 años tenía seguro y me acuerdo que me presenté a la unión y me mandaron a Alicante me acuerdo que me escogí mi autobús de hecho me pilló en Málaga no sé por qué porque fui a ver a la familia y me pegué un viajazo allí a tocar en el castillo me acuerdo que hay en Alicante arriba y coincidí allí también con el Diego Morado y que yo creo que él iba tocándole a la Marre y que bailaba total que nos echaron a todos para atrás otra vez el autobús no llegamos ni ni a ni a ni a Murcia fíjate pero fíjate que interesante es que es muy interesante porque grandiosos guitarristas como tú se ve el tiempo pone a cada uno en su sitio es que es que es así porque muchos guitarristas consideran o tienen la opinión incluso ni siquiera guitarristas muchos aficionados consideran que los concursos es la vía donde se ven los únicos que tienen la posibilidad de dedicarse a esto y ni mucho menos es así ni mucho menos es así es más es que eres un perfecto ejemplo de cómo se puede ser un brillantísimo guitarrista de todo y ya te digo y haber participado una vez y casi ni eso ni se puede casi dimensionar claro sí, sí que va que va yo vamos la mayoría que conozco vamos el sexto yo creo que el único guitarrista así de mucho nivel que que ha tenido algunos premios ha sido Vicente creo yo que ganó el de Córdobar de la Unión que también lo ganó pero pocos más conozco yo que de la gente por lo menos de los que yo admiro a máximo nivel que hayan sido muy concurseros sobre todo además tengo muchos compañeros que se presentan y en esa labor sí lo veo bien lo de los concursos pero lo que tú estás hablando al final lo que tú dices al final la vida lo pone cada uno en su sitio de hecho la gran mayoría por desgracia de las personas que están ganando concursos después como que no tiene una pena que no pasa nada lo que sí lo utilizan ellos y me parece muy bien porque te da visibilidad para personas que porque al fin y al cabo pues en esa época pues yo ya estaba harto de trabajar con todo el mundo era más un reto personal y que nunca había tocado solo y me lo tomaba por ahí pero no realmente yo no tenía la necesidad de que de que me fueran a conocer porque la gente realmente lo que había claro lo que pasa que realmente el jurado no está hasta que llega ya allí a la Unión de mientras no sé quién están pero yo sé que el jurado que había después porque de hecho después fui a trabajar no me acuerdo si fue con Farruquito con quien fue pero fui a trabajar allí ¿sabes? en esa misma edición entonces que que sabe que en este que aquí nos conocemos la gran mayoría sobre todo lo que estamos más o menos trabajando bueno pregunta que siempre suelo hacer ¿qué guitarras tienes? ¿con qué guitarras? y otra cosa si esas guitarras que tienes las distingues si vas a acompañar al baile o al cante o siempre utilizas las mismas cuéntame ¿qué guitarras has tenido y cuáles tienes? pues mira yo empecé tocando yo me acuerdo cuando yo cuando yo empecé mi hermano me dio una Ramire que tenía él del 70 una José Ramire del 70 y la guitarra esa guitarra mis padres tenían si eso después ya hablaremos mis padres tenían como un negocio allí de noche y venían mucha gente allí muchísimos artistas porque era el único sitio total que la guitarra de mi hermano pues era tú sabes como la guitarra de la tómbola que se van pasando una a otra le rompieron la tapa para ir directamente vaya pena qué pena le cambiaron la tapa y cuando mi hermano me lo dio esa guitarra era una piedra una piedra yo no sé ni cómo yo seguía tocando porque eso era para que yo la almer tobillo y esa es la guitarra que me dio mi hermano para empezar a tocar y esa fue la primera y después me acuerdo que nada más que pude me compré una Eladio Eladio Fernández que era hermano de Gerundino y después y después me compré una Gerundino que todavía la tengo del 80 y esa Gerundino si la he tocado yo muchísimo tiempo la estuve tocando mucho tiempo ya después cuando llegué a Madrid me compré de Pedro de Miguel tengo dos guitarras que me gustaban me gustaban muchísimo si Pedro cuando en Gloria Estés cuando vivía Pedro ha sido una guitarra maravillosa y de eso ahora estoy tocando he vuelto a tocar con ella y tengo guitarra también de Juan Miguel González también me gusta mucho esa guitarra tengo guitarra de Peñas Vargas de David de Herés y ahora mismo pues no hago distinción normalmente he estado ahora mucho tiempo tocando con la de Juan Miguel González y ahora he vuelto a tocar con la de con la de Pedro de Miguel con la primera que que le compré que es una guitarra de en 90 digamos que no eres muy feticista con una guitarra sino que no 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 lo que sí es verdad que cuando cojo una al final el tiempo que sea ya me pego con esa guitarra que no diferencio esta para el baile esta para tocar solo esta para no la verdad que no y no soy muy no soy muy complicado quizás ahora con la edad cada vez me estoy poniendo un poquito más ya le voy buscando pero siempre me ha dado igual esa historia que me gusta cogerla y que yo me encuentre bien con la guitarra que a mí me parezca agradable el sonido y al final tú sabes que hoy en día por lo menos donde nosotros siempre trabajamos vamos microfonados al final casi normalmente las guitarras que suenan muy bien sin micro después en el micro no suenan tan bien es verdad que son acoples por todos lados siempre pasa en el estudio de grabación pasa lo mismo frecuencias por todos lados que al final las tiene que recortar y al final una guitarrita que en el aspecto que no tenga mucho volumen que la frecuencia sea la justa que no tenga mucho armónico eso al final para nosotros que siempre trabajamos con micro pues por lo menos creo yo que es lo que mejor funciona y para el estudio eso es una cosa muy interesante eso es muy interesante sí eso es muy interesante porque habría que un día dedicar un capítulo y me lo voy a apuntar a lo que sucede cuando le ponemos el micro a una grandiosa guitarra y es que es que son cosas que pasan y que en fin es así yo tenía un guitarrón yo voy a decir quién es que se la se la vendía a mi compadre y era una guitarra que tú la escuchas aquí y ahí y dices madre mía ¿qué es? poder ponerla en el micro y eso era problema por todos lados no sé en el estudio imposible de grabar y es una guitarra que es una maravilla para tocarla en tu casa yo al final necesito algo que aparte de tocarlo en la casa me lo pueda llevar claro exactamente exactamente bueno pues la prueba de que teníamos muchas ganas de entrevistarte es que tenemos tenido que meter en el coche pillar un sitio donde tuviera cobertura y dejarte ahí quieto ahí seco para que no te escapes porque no hay manera de pillar te pacho como te estaba diciendo que me he venido aquí a a Sevilla que tengo una casa aquí en el campo vamos en medio de un coto de casa y ya como me fui de aquí quité el wifi lo quité todo y me tengo que venir aquí al centro del pueblo cada vez que tengo que hacer cualquier historia de esta porque en la casa es imposible ahí tienes el plato bueno oye Juan muchísima suerte en Málaga queremos verte como siempre ya veremos si luego haces ese segundo disco ya nos contarás si tienes ganas o no tienes ganas o que al final que pasa pero que sepas que es una o sea yo la primera vez que te vi en el escenario que fue con con Israel Galván me quedé absolutamente asombrado de tu capacidad y creo que eres un guitarrista no suficientemente valorado por supuesto los profesionales si te conocen bien y saben lo que eres pero la afición de la guitarra y del flamenco y más allá del flamenco creo que debería conocerte mucho más así que queda dicho un fuerte abrazo Juan un abrazo muy grande y un millón de gracias por bueno por hacerme visible que ya es importante y se lo lo que que él y y Gracias por ver el video.